Hola amigos de TerezWiki, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a ver división de fracciones algebraicas. La operación de dividir una fracción entre otra fracción consiste en multiplicar la fracción que corresponde al dividendo por el inverso multiplicativo de la que corresponde al divisor. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo A entre B y lo quiero dividir entre C entre D, bueno, esto como ya lo vimos anteriormente es cruzadito. Es A por D y lo pongo arriba, B por C y lo coloco abajo. Entonces es A por D sobre B por C. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos que hacer la división y simplificar el resultado de mi expresión algebraica A cuadrada más A sobre X cuadrada sobre 1 menos A cuadrada sobre AX cuadrada menos X cuadrada. Entonces empezamos. Primero, recuerden, mi término que tengo arriba lo voy a multiplicar por mi denominador y lo coloco arriba. ¿Qué quiere decir esto? que es A cuadrada más A por AX cuadrada menos X cuadrada. Cierro paréntesis sobre ahora el denominador por el numerador de mi segundo término y lo coloco abajo. Entonces es X cuadrada por 1 menos A cuadrada. Entonces, y hay que hacer lo mismo que en la multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplificar. Hay que factorizar cada término. Entonces, mi primer término es A cuadrada más A. Vamos a factorizarlo. Tengo dos términos. Bueno, ya vimos que diferencia de cuadrados no puede ser ni diferencia de cubos. ¿Por qué? Porque mi signo es una más, y recuerden que diferencias matemáticas es una resta. Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer por suma de cubos. Pues tampoco, ¿por qué? Porque A cuadrada no tiene raíz cúbica y A tampoco tiene raíz cúbica. Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer por factor común. Bueno, en este caso los dos tienen 1 como coeficiente numérico. Y ahora nos vamos a las letras. ¿Qué letras tienen en común cada término? Pues en este caso es A. Y luego nos fijamos en los exponentes y colocamos la A de menor exponente. En este caso el menor exponente es 1. Entonces, así la dejamos. Abro un paréntesis y empezamos. ¿Qué tengo que multiplicar por A para que me dé A cuadrada? Pues simplemente A. Respeto el signo. ¿Qué tengo que multiplicar por A para que me dé A? Pues es 1. Y cierro paréntesis. Y ya terminé de factorizar mi primera expresión. Vamos a ver si podemos factorizar la segunda. Si se fijas en ese caso, pues también es por factor común. Entonces, ¿qué término tengo en común? Pues aquí es fácil ver que mi término común es X cuadrada. Pues simplemente lo saco. Abro un paréntesis. ¿Qué tengo que multiplicar por X cuadrada para que me dé A? X cuadrada. Como la X cuadrada ya la tengo, ya no la coloco. Simplemente coloco la A. Respeto el signo. Y que tengo que multiplicar por X cuadrada para que me dé X cuadrada. Pues 1. Ya terminé. Sigo abajo. Sobre, bueno, X cuadrada yo ya no la puedo factorizar. La pongo como X cuadrada. Y ahora factorizamos mi siguiente expresión. Que es 1 menos A cuadrada. Ok, si se fijan. Aquí tengo dos términos. Y es una diferencia de esos dos términos. Vamos a ver si puede ser una diferencia de cuadrados o una diferencia de cubos. Pues en este caso se puede ver que es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Y la raíz cuadrada de A cuadrada, pues es A. Como es una diferencia de cuadrados, recuerden. Abro dos paréntesis. Coloco mis raíces, que en este caso es 1 y A. 1 y A. Y luego pongo un signo menos y un signo más. Ok, entonces empezamos a eliminar términos semejantes. Ok, arriba tenemos un A más 1 y abajo en 1 más A. Que es lo mismo. Si yo los cambio de lugar 1 más A o A más 1, pues es lo mismo. Entonces yo puedo eliminar esos términos. X cuadrada también la puedo eliminar porque la tengo arriba y abajo. Entonces, arriba me queda A por A menos 1 y abajo me queda 1 menos A. ¿Por qué yo no puedo eliminar en este momento A menos 1 y 1 menos A? Porque no es lo mismo. Si se fijan, 1 menos A, el negativo arriba es el 1 y abajo el negativo es A. Entonces, yo esto lo puedo escribir de una manera diferente. ¿Cómo? Bueno, fíjense. Voy a factorizar un menos abajo. Entonces, voy a factorizar un menos que significa simplemente saco un menos y voy a cambiar los signos de adentro. En este caso para que la A me quede positiva y el 1 me quede negativo. Si se fijan, si yo multiplico, menos por más de mi A queda menos A y menos por este menos del 1 queda más 1. Entonces, este término de aquí es el mismo que yo tengo aquí y no lo altero. Entonces, como ya lo escribí de una manera diferente, ahora sí, si se fijan, yo los puedo eliminar. Entonces, ok, cuando se eliminan todos los términos, en un lugar, en este caso se eliminaron todos los términos de abajo, no es que quede 0. Queda un 1. Entonces queda A sobre menos 1. Entonces, cualquier número dividido entre 1, pues es lo mismo. En este caso, más por menos es menos A. Y ese es mi resultado final. Vamos a ver otro ejemplo. Que yo tengo X cuadrada más 7X más 10 sobre X cuadrada más 5X entre X cuadrada menos 4 sobre 2X. Y empezamos primero a multiplicar, que es el numerador, que es el numerador por el denominador de mi segundo término. Entonces sería X cuadrada más 7X más 10 multiplicado por 2X sobre X cuadrada más 5X multiplicado por X cuadrada menos 4. Lo siguiente es, pues, factorizar cada término que tengamos. En este caso vamos a factorizar mi primer término. Podemos ver que es un trinomio. Vamos a ver si podemos factorizarlo como un trinomio cuadrado perfecto. Lo primero que tenemos que ver es que mi primer término y mi último término sean positivos. En este caso sí lo son. Lo siguiente que tenemos que ver es que esos términos tengan raíz cuadrada exacta. En este caso raíz cuadrada de X cuadrada pues sí tiene raíz que es X y raíz cuadrada de 10 pues no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces vamos a factorizarlo de la otra manera que ya conocemos. Colocamos una X en cada paréntesis y empezamos. Dos números que multiplicados me den 10 pero sumados me den 7, 5 y 2. Yo los voy a poner positivos los dos y empezamos. Más por más es más, 5 por 2 es 10. Ya me cumplió que multiplicados me deben de dar 10. Ahora los voy a sumar. 5 positivo más 2 positivo, recuerden signos iguales es una suma, 5 más 2 es 7. Y siempre se queda el signo del número mayor. En este caso el número mayor es 5 y tiene número positivo. Por lo tanto es más 7. que sí me cumplió, entonces coloco mis números con los que me cumplió, que es más 5 y más 2. Ahora prosigo con mi siguiente término que es 2X. Bueno, pues aquí muy fácilmente se puede ver que no se puede simplificar. Lo dejo así, 2X sobre... Ok, ahora vamos a factorizar mis términos de abajo. X cuadrada más 5X. Ok, podemos ver que aquí tenemos dos términos. Diferencia de cuadrados no puede ser porque mi diferencia es la operación menos. Entonces aquí podemos ver que tenemos un más. Entonces no lo podemos hacer así. Vamos a ver si es una suma de cubos. En este caso también podemos ver que no es una suma de cubos. ¿Por qué? Porque X cuadrada no tiene raíz cúbica y 5X pues tampoco tiene raíz cúbica. Entonces otra manera donde lo podemos factorizar es por factor común. Ok, en este caso números en común o un común divisor, en este caso pues es el 1. Pues entonces no tiene caso ponerlo. Ahora vamos a ver las letras que tienen en común mi primero y mi segundo término. En este caso pues las letras que tienen en común son la X y recuerden siempre agarramos la X de menor exponente. En este caso el menor exponente pues es X a la 1. Lo dejo así tal cual. Ya acabé con mi factor común, abro un paréntesis y empezamos. ¿Qué tengo que multiplicar por X para que me dé X cuadrada? Pues es X. Respeto el signo que es más. ¿Qué tengo que multiplicar por X para que me dé 5X? Pues es 5. Cierro paréntesis y ahora vamos con mi siguiente expresión algebraica. En este caso podemos ver que tenemos dos términos. Entonces tenemos un menos entre ellos. Entonces podemos ver si lo podemos hacer con diferencia de cubos o diferencia de cuadrados. Vamos a ver primero con diferencia de cuadrados. Recuerden para que sea una diferencia de cuadrados, los dos términos tienen que tener raíz cuadrada. En este caso la raíz cuadrada de X cuadrada pues es X y la raíz cuadrada de 4 pues es 2. Por lo tanto si cumple mis características y empezamos. Abro dos paréntesis, recuerden que en mis paréntesis hay que poner las raíces de ambos términos. En este caso es X y 2. Entonces en uno le colocamos el signo más y en otro le colocamos el signo menos. Y empezamos a eliminar términos semejantes. Ok. Empezamos con el X más 5. Arriba tenemos un X más 5. Abajo también tenemos un X más 5, por lo tanto eliminamos. Vamos con el X más 2. Arriba tenemos un X más 2 y abajo también tenemos un X más 2. Entonces eliminamos. Seguimos con el 2. Arriba tenemos un 2, abajo no tenemos un 2. Entonces ese no lo eliminamos. Seguimos con la X. Arriba tenemos una X solita y abajo también tenemos una X solita. Por lo tanto la eliminamos. Entonces, ¿qué fue lo único que me sobrevivió arriba? Pues el 2 y abajo el x menos 2. Por lo tanto, mi respuesta final a mi división de mis expresiones algebraicas es 2 sobre x menos 2. Y bueno amigos de Tareas Wiki, esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias, denle like y suscríbanse. Gracias por ver el video.